En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en la Virgen María, nuestra Señora de Fátima, nos invita hoy a ser valientes. Esté con cada uno de ustedes, del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepa que antes me han odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los persiguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a las de ustedes. Pero los tratarán así, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Hoy día, en que la Iglesia hace memoria de la aparición de la Virgen en Fátima, Portugal, en las vísperas, tal vez para muchos, de saludar a sus mamás mañana, u otro lo habremos hecho el pasado 10 de mayo, físicamente o espiritualmente, para quienes las tenemos ya en el cielo, somos invitados por Jesús, de la mano de la Virgen, Madre que crió al propio Hijo de Dios, a dejarnos educar en el don de la perseverancia de la fe. Jesús hoy día nos advierte que si a Él lo persiguieron, muchas veces a nosotros también nos pasará lo mismo. Y nos lo recuerda las bienaventuranzas al concluir aquel sermón en la montaña. Felices ustedes, a causa de mi nombre, los persiguen, los insultan, o les levantan toda clase de calumnias. Alégrense, porque quienes enfrenten la adversidad con fidelidad, tendrán una gran recompensa en el cielo. Y además alégrense, porque piensen en los profetas, en los mártires, en todos los que a lo largo de la historia de la humanidad, y que decir de la Iglesia, han preferido morir antes que renegar de la fe. Poder permanecer en el seguimiento de Jesús. Jesús es un don que le pedimos a Dios por medio de la Virgen en este día sábado. A ella, que también fue perseguida, a ella que también supo estar de pie ante muchos dolores, a ella le pedimos que como madre interceda ante su Hijo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por incesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, les bendiga a todos el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.